Me corté el cabello, lustré mis zapatos, dejé el cigarrillo y cambié de carro ¿Quién hubiera dicho que hace un par de meses hoy frente al espejo luzco diferente? Bajé siete kilos al dejarla cheves, me quité la barba, me blanqué en los dientes, soy visto a la moda Llevo trajes caros y le entro al negocio donde mandas tú Tú la que me puso al tiro, la que forma parte de mis decisiones, quien me abrió los ojos, te quiero decir Que has hecho un buen trabajo, que estando a tu lado yo me convertí En el ladrón de tus sueños, en el hombre perfecto que tú ves en mí Síguele así como eres, no te desesperes, yo apuesto por ti Deje de ser ese gato y le entre al negocio De hacerte feliz Y déjame ser el ladrón de tus sueños Y esto es Grupo Sin Control Tú la que me puso al tiro, la que forma parte de mis decisiones, quien me abrió los ojos, te quiero decir Que has hecho un buen trabajo, que estando a tu lado yo me convertí En el ladrón de tus sueños, en el hombre perfecto que tú ves en mí Síguele así como eres, no te desesperes, yo apuesto por ti Deje de ser ese gato y le entre al negocio De hacerte feliz De hacerte feliz De hacerte feliz